Mi barrio de Nicrupampa Donde di mis primeros pasos Mi barrio donde he nacido Con el amor de mi viejita Con el amor de mi viejita Jardín de lindos recuerdos Nicrupampa de mis amores Siempre que escudo tu nombre El corazón se me exalta El corazón se me exalta ¡Vamos! Besos De la composición Del maestro Antonio Carrión Tamara Jardín de lindos recuerdos Nicrupampa de mis amores Siempre que hablo tu nombre El corazón se me exalta El corazón se me exalta ¡Vamos! Nicrupampa, Nicrupampa Lindo barrio Guaracima Bajo el cielo Guaracima Bajo el cielo Guaracima Guaracima Bajo el cielo Al vecino Tiene flores muy hermosas Nicrupampa es historia Nicrupampa es tradición Nicrupampa es mi barrio Con su director del rosario ¡Bajo! A A A A A A A ... ¡Gracias!